¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el Q. 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 Ya, esta 동ida. ¡Llego! El gramo de esto creó el esmón bajo su peso. El esmón bajo su peso es lo que significa. Esta es el uso de la tierra. ¡Llego! Ya, rescuciones. ¡Llego! ¡Muy bien. Necesito, por favor. ¡No! ¡Elego! Bueno, si te tenemos. ¡No! Había que la gente está en el grado, ¿cuál es el alquil? ¿A qué tipo de cosas? Ya, yo, el momento no tengo que ver con las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. . . . ¿Qué es lo que se ha hecho? God made the village, and man made the town. Aumar mathe mathe khubi chhe kare, shuhure kolahal chere chure gramese thaki. Apo na po nekta shukh achey khane, achey shantiti shantiti bhab. Happy to see Ienty Sushi cha chhooting. But It's an amazing day! ta, macedbaja, lal saddu, Climatehood , chocolate apple , Mil ведь got willst придence. So come in? tiny cheese. ashamed of it! Now I want comfortable slept! It was kind ofur pavoirit So, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!